Hola amigos sean muy bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el tema de qué son los puntos de las tarjetas de crédito así que acompáñame todos alguna vez hemos escuchado el término de los puntos de las tarjetas de crédito pero muchas personas no saben qué son por eso decimos que los puntos son mencionados por muchas personas pero por pocas comprendidas antes de comenzar la explicación déjenme les explico por qué es que yo comencé con los puntos de las tarjetas de crédito antiguamente en un trabajo que tenía había una persona que teníamos el mismo salario pero esa persona viajaba mucho y tenía más o menos los mismos gastos entonces yo le pregunté un día le digo sabes que disculpa que me meta pero veo que tú te la pasas de vacaciones viajas a todos los lugares quisiera saber cómo le haces le pregunté a lo mejor tienes un trabajo siempre pensé pues que tenía un trabajo extra o tenía algún ingreso extra y me dijo que para nada que lo único que hacía era sabía utilizar sus puntos de las tarjetas de crédito entonces yo le comenté que no pues que si me podía explicar un poco porque no entendía y de ahí comenzó a explicarme conforme fue explicando fui entendiendo los puntos claro me explicó la forma correcta de utilizar los puntos y yo me entusiasmé mucho también por eso desde entonces sabiendo utilizar los puntos de forma correcta uno se puede dar buenas vacaciones y tiene muchos beneficios también y es que cuando recién llegué al país pues no conocía muchas cosas acerca del sistema económico de las tarjetas de crédito y demás por eso es de que no me movía con gente que utilizaba tarjetas de crédito también porque me decían que no me acercara a eso que era únicamente para meterme en deuda pero más sin embargo esta persona me explicó otra manera de utilizar las tarjetas de crédito y desde entonces he utilizado las tarjetas de crédito sabiendo utilizar los puntos y ahora aquí estoy queriendo compartirles a ustedes cómo utilizar los puntos igual no es para todos tal vez no no les interesa esto los puntos para los que sí les interesa viajar pagando muy poco y a veces hasta gratis pues estos vídeos que hago de las tarjetas de crédito es por más que nada querer compartirles a ustedes mis experiencias y las ventajas que tiene que no hay que ser millonario o no hay que tener mucho dinero para poderse dar unas buenas vacaciones ahora en sí qué son los puntos los puntos son un beneficio que tú estás obteniendo cuando utilizas tus tarjetas de crédito hay diferentes categorías de tarjetas de crédito y diferentes categorías en la que puedes obtener puntos habrá tarjetas de crédito que son para gasolina habrá tarjetas de crédito que son para comer fuera habrá tarjetas de crédito para cuando uno hace compras en el supermercado entonces la clave aquí sería buscar una tarjeta de crédito que se acomode a tu estilo de vida si eres una persona que no echa gasolina pues entonces no tienes por qué agarrar una tarjeta de crédito que te da puntos por echar gasolina si no eres una persona que come fuera no tiene sentido tampoco que agarres una tarjeta de crédito que te da puntos por comer fuera entonces esto equivale a la siguiente manera digamos que está esta tarjeta de crédito que te da puntos por poner gasolina entonces esta tarjeta de crédito te va a dar un beneficio de puntaje cada que tú estás gastando un dólar de gasolina hay tarjetas de crédito que te dan el 5% cuando echas gasolina por cada dólar entonces gastas un dólar te da cinco puntos gastas dos dólares te da 10 puntos verdad se van acumulando los puntos habrá otra tarjeta que vas a un restaurante comes en el restaurante pagas con tu tarjeta de crédito y entonces esa cantidad que pagaste se va a multiplicar al valor de puntos que te están dando si te están ofreciendo cinco puntos por dólar pues entonces cada dólar que gastaste te están dando cinco puntos gastas dos dólares en el restaurante simplemente pues te están dando 10 puntos y así cada tarjeta de crédito está una categoría ahora lo interesante aquí es una vez que ya tienes acumulado los puntos cómo los vas a invertir y esta es la parte que más me gusta explicar a mí o dar ejemplos ahora digamos que hay tres cosas en que puedas cambiar tus puntos esta lo puedes convertir en efectivo lo puedes convertir a tarjetas de regalo o lo puedes convertir en dinero para viajar que sería traducido como que en vuelos en hoteles etcétera el punto en cada una de esas tres categorías que dimos efectivo tarjetas de regalo o aerolínea tiene un diferente valor por ejemplo vamos a tomar un ejemplo nada más 10 mil puntos si agarramos estos 10 mil puntos verdad y los convertimos en dinero pues serían simplemente vamos a decir 10 dólares 10 mil puntos equivale a 10 dólares si lo convertimos en efectivo nos depositan ese dinero en efectivo nuestras cuentas de banco y ahí se queda ahora digamos que tenemos esos 10 mil puntos pero si lo invertimos en una tarjeta de regalo habrá una opción que te dice por 10 mil puntos te vamos a una tarjeta de regalo para cualquier tienda o lo que sea de 15 dólares ahora el valor es más alto si yo invierto mis 10 mil puntos en efectivo sólo son 10 dólares pero si los invierten una tarjeta de regalo son 15 los mismos 10 mil puntos ahora esta es la mejor parte cuando uno lo invierte en el vuelo en comprar vuelos esos 10 mil puntos no van a costar ni 10 dólares ni 15 dólares te va a costar 30 dólares esos 10 mil puntos tú dirás no es mucha la diferencia 15 pero lo que queremos es maximizar el valor de nuestro punto ahora imagínate cuando son 100 mil puntos van a ser 100 dólares en efectivo 150 en tarjetas de regalo pero pueden ser hasta 300 350 dólares en vuelos con un vuelo de 350 dólares puede ser una parte y cuando los vuelos son internacionales tienen mayor valor el punto entonces en sí tenemos que buscar el lugar donde le den más valor al punto siempre y cuando se acomoda nuestra necesidad no si tú eres una persona que no viaja para nada no le interesa viajar a ninguna parte no hay ni un problema conviértelo en efectivo o las tarjetas de regalo mejor no que el efectivo mejor en la tarjeta de regalo pero a lo mejor ocupas el efectivo pues convierte en un efectivo pero si eres una persona que tiene pensado viajar o la inquietud de viajar con los puntos lo puede hacer porque no ocupas mucho dinero el secreto será en utilizar las tarjetas en gastos que ya uno hace no es que nos vamos a obligar a gastar y nos vamos a meter en deuda por ejemplo simplemente digamos alguien que pone gasolina saca el cálculo de cuánta gasolina pones por semana o cuánto gastas en gasolina si gastas 100 dólares 200 dólares de gasolina pues entonces ahora esos 200 dólares si pudieras tener una tarjeta de puntaje por gasolina te estarían dando algo de regreso ahorita aún de todas maneras echas gasolina de todas maneras vas y pones gasolina sin que te dé nada a cambio en cambio ahora vas a poner la misma cantidad de gasolina pero ahora vas a recibir un beneficio ahora multiplica esa cantidad que utilizas por semana por 52 que son las semanas que tiene un año claro que el valor va a ser para arriba o para abajo verdad porque no siempre gastamos la misma gasolina el precio de la gasolina cambia etcétera etcétera es simplemente un ejemplo que estoy dando no porque ya había gente en los comentarios diciendo no eso no se puede porque pues no es correcto entonces en sí ya que tienes ese valor pues son los puntos que pudieras tener muchos que me ven en este canal son personas que vienen de otros países y vivimos aquí en eeuu como es mi caso entonces estamos acostumbrados a intercambiar la moneda no digamos que viajamos a nuestro país de origen no sé vamos a méxico vamos al perú vamos a venezuela o a colombia donde sea y ahora llegas a estos países a tu país de origen y traes este dólares y entonces ahora quieres cambiar los dólares por la moneda nacional para poderlo utilizar en tu país de origen verdad aunque aceptan dólares pero lo quieres cambiar a estos no se lo quieres cambiar a soles a bolívares a pesos pero vas a buscar una casa de cambio un lugar donde te hagan el cambio ahora déjame te doy un ejemplo como si fuera pesos en un lugar te están ofreciendo 18 pesos por un dólar y en el otro te están ofreciendo 20 pesos por un dólar tú estás queriendo cambiar tu dólar y digamos que traes mil dólares que quieres cambiar entonces si vas a cambiar mil dólares en un lugar te dan 18 y en el otro lugar te dan 20 pues es obvio que lo vas a cambiar donde te están dando más por tu dinero verdad porque si lo cambias en 18 pues estás dejando dos mil pesos en la mesa porque en uno te lo cambian los mil dólares a 18 y en el otro te lo cambian a 20 entonces en uno te darían 18 mil pesos y en el otro te darían 20 mil pesos ahora es obvio que vas a irlo a cambiar donde está esto lo mismo con los puntos los puntos deberíamos de utilizarlos donde nos dan más valor donde nos van a dar más por nuestro punto así estamos maximizando el bono que estamos recibiendo por gastos que ya estamos haciendo lo correcto como les digo siempre y el truco aquí es conseguir tarjetas de crédito que se acomodan a nuestro estilo de vida y habrá estilos de vida en que gastas mucho esto en que inviertes mucho lo otro pero en sí debes de buscar la tarjeta de crédito que más se te acomode a ti por eso estoy haciendo una serie de vídeos y cada vídeo voy a hacer una tarjeta diferente para que tú lo veas y tú decidas esta me sirve esta no me sirve esta si me sirve etcétera etcétera y así una vez que ya has acumulado todos los puntos y ya sabes utilizarlos pues ahora los puedes transferir verdad a un portal para poderlos utilizar pero no se me confundan esto lo voy a enseñar en uno de los vídeos futuros voy a hacer yo un viaje y voy a mostrarles cómo comprarlo con puntos y cómo es que se hace la transacción en vez de pagar con dólares pues ahora vas a pagar la transacción con puntos ahora esto no quise que nomás se paga con puntos en muchas ocasiones hay que pagar el taxi verdad el impuesto y en otras ocasiones también hay que pagar un pequeño fee un pequeño cargo por utilizar puntos pero es algo mínimo no estamos hablando de 20 dólares entonces digamos que vas a hacer un viaje con puntos de aquí a nueva york de los ángeles a nueva york y ese viaje por lo regular te cuesta el boleto unos 300 400 dólares lo vas a pagar con puntos verdad simplemente pagas el impuesto y pagas una pequeña cantidad una cuota te saldría todo en unos 30 40 dólares y estás yendo a nueva york en un vuelo de 400 dólares en realidad miren los puntos valen más cuando se hace un viaje internacional te vale más pero eso lo vamos a explicar en otro vídeo vamos a ir paso a paso no esto es como una vídeo básico de los puntos porque no más así para que sepan un poquito después a veces tiene los puntos y los transfieres a otras aerolíneas y te dan más puntos por ejemplo te dirá muy bien si transfieres mil puntos con nosotros te damos otros mil más por ejemplo te dice aeroméxico no transfiere mil puntos que tienes con american express y te vamos a dar otros mil más entonces tú transfieres los mil puntos y ahora en vez de tener mil puntos vas a tener dos mil puntos pero son puntos de aeroméxico entonces ahora tendrás que comprar con esos puntos un vuelo exclusivo con aeroméxico y las aerolíneas que estén trabajando con aeroméxico pero como les digo para no hacer los bolas esto lo haremos en un ejemplo práctico verdad les enseñaré la pantalla y todo cómo hacerlo pero por lo pronto sigan mirando esto que estoy explicando de los puntos porque resulta muy útil resulta esto muy interesante verdad cuando uno quiere empezar a viajar mucha gente así lo hacemos mucha gente viajamos no porque tengamos el gran dinero sino simplemente porque hay que saber utilizar el sistema recuerden no hay que ir en contra del sistema no ser víctima del sistema saberlo utilizar a nuestro favor y el sistema del crédito así está sobrevive de muchas personas que desconocen cómo utilizarlo pero estos vídeos que estamos haciendo es para que ustedes aprendan a utilizar en forma correcta entonces resumiendo esto lo de los puntos sería formidable que lo utilices una en una tarjeta de crédito que se adapta a tu estilo de vida a las cosas que tú consumes a las cosas que tú compras si compras en supermercados pones gasolina si hace otro tipo de compras pues agarres una de esas tarjetas recuerda siempre tener autocontrol no endeudarte en las tarjetas de crédito no son para eso vamos a utilizarlas para nuestro beneficio para sacar nosotros ganancia acerca de ellas para obtener puntos y así poder darnos un viajecito de vez en cuando pagando nada o muy poco por ellos no recuerden que vamos a ganar puntos con cosas que ya comprábamos antes sin ganar puntos pero ahora vamos a obtener un beneficio haciendo nuestro consumo del día cotidiano vamos a sacar un beneficio que puede convertirse en viajes o otras cosas también ha sido llamado mi atención por uno de mis suscriptores que si tengo algún otras redes sociales este si tengo facebook pero no estoy muy activo en ellos voy a comenzar a utilizar más instagram porque ahí les puedo dejar en las historias los vídeos que vienen o cuando subo un nuevo vídeo para que estén atentos o para que me manden alguna pregunta personal porque algunos se les complica con lo del correo electrónico entonces suscríbanse aquí voy a poner mi instagram los que tienen instagram vayan suscríbanse ahí déjenme saber si tienen alguna pregunta o algún comentario pueden hacer de este vídeo o de la ciudadanía pueden dejar el comentario aquí abajo y si no están suscritos a youtube pues igual pueden dejar en instagram y si no tienen instagram pues me pueden mandar un correo electrónico entonces aquí voy a ver el instagram suscríbanse para tener más contacto y pueda poder contestar preguntas si tienen alguna pregunta y para que estén al tanto de los vídeos que voy a subir y también recuerden darle like a este vídeo si le está sirviendo suscríbanse si no lo han hecho ya y como siempre amigos deseándoles que tengan un excelente día chau